Reconocen los aportes y resultados en el cumplimiento de los planes técnico-económicos en lo que va de año. Son trabajadores del sector agropecuario de la provincia de Granma, quienes este 3 de octubre se dieron cita para celebrar su día. Durante el acto provincial que tuvo lugar en la unidad empresarial de base logística de acopio, se enalteció la labor de estos hombres y mujeres, quienes a pesar de la tensa situación que enfrenta el país, multiplican esfuerzos para asegurar la producción de alimentos. Siempre con la convicción de redoblar los niveles productivos y poniéndolo a disposición del pueblo para garantizar la soberanía alimentaria que tanto se necesita. En la cita que contó con la presencia de Yudel Kisortis Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y Yané Xiteri Gutiérrez, gobernadora, fueron agasajados trabajadores vanguardias, así como colectivos y empresas, por destacar en la exportación e importación de productos, bienes y servicios, en la campaña de frío y en controles y auditorías. De igual modo, se reconoció a quienes implementan estrategias para recuperar programas claves en la agricultura cubana. Yara resultó ser el mejor municipio de forma integral, en tanto la empresa de acopio Granma consolida su misión económica en la comercialización de productos agrícolas y en el aspecto sindical. Cada 3 de octubre, Cuba celebra el Día del Trabajador Agropecuario para recordar la promulgación de la segunda y última ley de reforma agraria que asestó a partir de 1963 un golpe definitivo a la burguesía de rateniente. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.